¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí iniciamos la edición central de Cable Noticias, lo más completo de la información nacional. Ana María. ¿Qué tal, Ana María? Buenas tardes para usted, de igual manera para nuestros televidentes. Es momento de contarles los hechos más relevantes de esta jornada. Iniciamos. Previo a la instalación del Congreso de la República, se define el acuerdo para que David Racero, del Pacto Histórico, pueda ser elegido como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes durante el primer año legislativo en el país. Pues saludamos a esta hora a Jorge Rodríguez. Jorge, buenas tardes y cuéntenos cómo se da esta postulación. Adelante. Así es, Ana María. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues le cuento que ha sido bastante extensa la jornada de hoy acá en el occidente de Bogotá. Principalmente se iban a definir esas mesas directivas de la Cámara de Representantes, pero también el presidente de la Cámara de Representantes. En estos momentos están reunidos tanto la bancada de gobierno como diferentes compromisarios de los partidos políticos definiendo ese acuerdo final en el que se busca que David Racero sea el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. De otro lado, pues ya también estaban estas aspiraciones de Katherine Miranda por la Alianza Verde. Cinco compromisarios del Partido Liberal que también aspiraban a esta elección y puntualmente David Racero que tenía las mayorías. Es importante aclarar que el resultado de David Racero sería una postulación. Mañana en el Congreso de la República se llevarían a cabo las votaciones de todos los partidos políticos para ver la viabilidad y definir si finalmente David Racero puede ser el presidente de la Cámara de Representantes. En el siguiente informe les presentamos un balance de cómo va este proceso de elección. El acuerdo entre la bancada de gobierno y los compromisarios de los diferentes partidos que buscaba definir las mesas directivas y la elección de presidente de la Cámara de Representantes mostró favorabilidad por la postulación de David Racero para precedir esta corporación. Desde el Pacto Histórico respaldan la postulación. Nos complace mucho que también en la Cámara quienes dirijamos el proceso legislativo seamos congresistas del Pacto Histórico. Es un justo reconocimiento, así que bienvenida a la presidencia de nuestro compañero David Racero y vamos a trabajar de manera organizada, sincrónica con los compañeros y compañeras de Cámara para sacar adelante nuestra ambiciosa agenda de reformas sociales. La postulación que será presentada a votación ante el Congreso este 20 de julio causó revuelo en otras colectividades que participan en esa elección, entre los que se encontraban Caterin Miranda y cinco representantes liberales como Andrés Calle, Julián Peinado, Carlos Ardila, Álvaro Monedero y Jasmi Barraza. Tres conclusiones, sabiendo que nosotros, el Partido Verde, estábamos aspirando a tener la presidencia de Cámara de Representantes con la representante Caterin Miranda. Lo siguiente, uno, el Pacto Histórico logra Moñona, tiene presidencia de la República, presidencia de Senado y presidencia de Cámara, lo cual no es normal en las coaliciones de gobierno donde hay más de cinco, en este caso siete partidos, pero pues eso asegura que la agenda alternativa y de cambio va a poder pasar, sobre todo porque también el Partido Verde a menos va a tener presidencia de Senado el segundo año. Los integrantes del Partido Liberal contaban con 91 votos en la Cámara, por lo que resultaba la segunda postulación más fuerte para dirigir la Cámara el próximo año. El nuevo encargado de la Cámara de Representantes se encargará de prescindir a los 172 miembros de esta corporación, integrados por dos representantes por cada circunscripción territorial y uno por cada 365 mil habitantes. Hace pocos minutos estuvimos hablando con el senador Roy Barreras, quien es el nuevo presidente del Senado y nos comentó precisamente cómo va toda esa conformación del Senado de la República y que ya está en un 100%, pero también nos comentó cómo se va a desarrollar esa presidencia de la Cámara de Representantes y esa presidencia del Senado de la República estando de parte del Pacto Histórico. 11 millones y medio de colombianos que eligieron a Gustavo Petro y a Francia Márquez y que nos eligieron a nosotros como bancada mayoritaria nos exigen cambios profundos, que paren la matanza, que paren la guerra, que cierren la inequidad, que pongan el Congreso a trabajar en sintonía con los colombianos, que garantizamos que la gente no muera de hambre, que no coma una sola vez al día, que los jóvenes que marcharon por las calles, que perdieron sus ojos y muchos la vida, tengan acceso a la universidad pública gratuita. Esos cambios requieren trabajar intensamente y como la responsabilidad es nuestra del pacto, vamos a asumirla con toda intensidad, 24-7, tanto en el Senado como en la Cámara y al cabo de este primer año, todos los senadores, senadoras y representantes a la Cámara que nos acompañan estarán orgullosos de haber sido los gestores del cambio. Aquí ha habido una metamorfosis, la llamo yo, y es que partidos que perdieron la elección presidencial hoy se han convertido en partidos ganadores. Ana María, pues nosotros seguiremos muy atentos. Precisamente en este momento estamos esperando que David Racero baje de esta reunión y nos comente precisamente esa confirmación de que él es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. También estaremos esperando algún pronunciamiento de Katherine Miranda y del Partido Liberal. Así que estaremos muy atentos también al desarrollo de esa transmisión mañana desde el Congreso de la República. Esta es toda la información que registro por el momento desde el occidente de Bogotá, Jorge Rodríguez, Cable Noticias.